Y sobre todo la reproducen quienes están en contra de la transformación, los conservadores. Entonces, resulta que en la frontera con Guatemala, en Chiapas, en frontera Comalapa, Motocintla hacia Huistela, pero sobre todo de frontera Comalapa hacia Motocintla, hay grupos de delincuencia organizada que presuntamente se están disputando el territorio para tener espacios para guardar droga que entra de Centroamérica, para tener control de ese territorio y se enfrentan, afortunadamente no han habido…